Oye Carlos ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos ¿Por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor Y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te pregunto Si acaso fue tu hermano quien te indujo O peor aún Fue Mariana sí Fue ella quien te lo propuso Papá dijo este niño no es normal Será mejor llevarlo al hospital Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que esté el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Oye Carlos ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos ¿Por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? ¿Por qué tuviste que ira a Mariana? ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela? ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela? Música Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que dejo, aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy Que más puedo decirte, tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento, es que sin ti estoy muerto Pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Música Eres El tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que quererte quiere como nadie Soy El que te llevaría al sustento mía, 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 mía El que por ti daría la vida, ese soy Música Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado pues eres Eres Lo que yo amo en este mundo, eso eres Cada minuto en lo que pienso, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres ¡Gracias por ver el video! De pronto ya no sé qué pasa en mí De pronto ya no sé quién soy De pronto ya no reconozco nada de lo que un día fue Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí Hoy me pregunto a dónde voy Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver Esta vez vengo buscando el corazón Esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien Si la vida me regala otra oportunidad De pronto ya no sé qué pasa en mí De pronto ya no sé quién soy Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver Esta vez no quiero otra ilusión Esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerte bien Si la vida me regala otra oportunidad Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré Tal vez no existen las respuestas para lo que intentaré No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz En los brazos de tu amada, te olvidaste por de mi Mas ahora que recuerdas a mis brazos vuelves ya Seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad Si alguna vez regresas con aquella que te amó Sabes no será lo mismo, pues también me conoció No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor No me hubiera dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor Mi soledad siempre pertenecido a ti Mi soledad siempre pertenecido a ti Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata, que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata, no me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada Que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ingrata, no me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras y mis besos Los que alguna vez hicieron que soñaras Ingrata, no te olvides que si quiero Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte No me digas que me quieras Que me adoras, que me extrañas Que ya no te creo nada Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor Si nos quieren conquistar Tendrán que quemarnos vivos Si nos quieren ver bailar Al ritmo de cinco siglos Al cantar esta canción Tengo algo que contarles Desde ahora quiero ser dueño De mis pasos de baile Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Yo no me voy a matar Porque hoy misiones ajenas Y si acaso alguien murió Eso confirma la regla Digo que todas estas tendencias Nunca nos llevan a nada Desde ahora en adelante Mándalas para su casa Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar Por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar Batalla de interrogar La gente dice que el baile Solo es una diversión Y artista extranjero Se lleva a la comisión Voy a quitar el miedo A sentirme en la vanguardia Sin tener que ir a New York Para ver ayer que pasa Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Para yo tirar la piedra No estoy libre de pecado Como todos los mestizos También me maleducaron Hoy ya estoy grandecito Para decidir mi vida 500 años frustrados Creo que ya fue gran medida Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Y bailando con el billito Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces De bailar Por nuestra cuenta Seremos capaces De bailar Seremos capaces De pensar Por nuestra cuenta Seremos capaces De pensar ¡Vos no ya de interrogar! ¡Vos no ya de interrogar! ¡Vos no ya de interrogar! Ven y dime Todas esas cosas Invítame a sentarme Junto a ti Escucharé todos tus sueños En mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia Que me haga sentir bien Yo te escucharé Conmigo al silencio del planeta Y miraré tus ojos Como si fueran los últimos de este país Déjame ver Cómo es que floreces Con cinco pétalos Te absorberé Cinco sentidos Que te roban Solo un poco de tu ser Y cien veces para vivirte Debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán Para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella Puede una flor Y así regalarte Todo un racimo de estrella No dejes que amanezca No dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga Solo déjame estar junto a ti No dejes que el sol salga No dejes que el sol salga Nos besamos bailando En medio del lugar La música ya iba Llegando al último compás Miradas en silencio Y quien va a pensar Que después de este primer baile Me iba a enamorar Yo quería un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar La vida es un gran baile Y el mundo es un celo Y hay muchas parejas bailando Y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor Y entre toda esta gente Nos fuimos a encontrar Parecíamos predestinados Para así bailar Yo quería un solitario bailando Yo quería un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Y ahora que estamos en la pista Tú me fuiste tú y yo No quiero que dejemos de bailar así Pues vienen otros ritmos Que te quieren separar de mí Y no pueda abrazarte Ni sentir tu cuerpo Y vuelva a bailar solo Como antes de estar junto a ti Y así bailando quiero Que me hagas el amor Que me hagas el amor De hombre a hombre Yo quería un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Yo quería un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Mientras tú me fuiste demostrando Me quedé sin hablar Que el amor es bailar Me quedé sin hablar Gracias por ver el video.